¿Seguís conmigo? ¿Cómo están? Sí, bien, acá algunos indignados están, la verdad. Siempre, mi amor, siempre, porque es envidia, es ganas de estar, es ganas de ganar, es ganas de estar eternados, nominados. No creo que es envidia, no, no, por ejemplo. Envidia, ha habido Casca, Listorti, Florbertotti. Chicos, a todo el mundo le encanta, le encanta formar parte de esta gran entrega de premios que es la única que tenemos, vamos a decir, que es la gran entrega de premios. Todos quieren estar, todos quieren ser reconocidos, y cuando no les gusta algo, matan. ¿Sabés qué pasa? Que con esa actitud que tienen, que también a veces la tiene Ventura, no van a crecer nunca, porque siempre dicen, ay, todos quieren estar, todos hablan, todos generan. Sí, pero cuando las cosas se pueden hacer bien, está bueno poder hacerlas bien. Mirá lo equivocado que estás, que Martín Fierro no para de crecer, y cada vez hay más Martín Fierro, el latino, el internacional. Y explícame el error de poner a una persona, explícame el error de poner a una persona en un rubro que no participó el año pasado de ese rubro, ni el año pasado ni el anterior pasado. Eso es una equivocación, eso es una equivocación como puede ocurrir en cualquier rango de la vida. Se equivocaron, yo creo que estaría Janina en, digamos, en el Ayuda a Memoria de Aptra. Me dijeron que no estaba en el Ayuda a Memoria. Y entonces no sé quién la votó. Pero nadie se da cuenta. Pero ahí está Pili. Bueno, eso sí se lo tenía que preguntar al presidente. Yo como no la voté en esa terna, porque yo ya sé que ella no es más columnista, ella es conductora, con lo cual, como yo no la voté, no puedo hablar por los colegas que la votaron, que evidentemente son muchos. Sí, lo que yo digo es, nadie lo puede, porque Luis solo no puede, nadie se da cuenta de esos detalles para que no pasen estas cosas que después estemos criticando, ¿entendés? Yo no formo parte de la comisión directiva el día de mañana, si llego a formar parte de la comisión directiva, estas cosas no van a suceder. Bueno, ahora Pilar, ahora Pilar, tenemos todo el tiempo en las nominaciones, siempre hay este tipo de debate. Yo sé que usted dice, bueno, esto es lo que genera Martín Fierro, pero no habría que pensar ya en cambiar la forma de votar, porque la verdad es que es imposible que todos podamos escuchar todo, ver todo como se hace actualmente, y después ir y votar. La verdad es que es imposible, no se puede. Y ni hablar de lo que son los Martín Fierro federales, menos todavía. No habría que buscar... Menos, menos, también me cuesta un montón, porque me cuesta un montón tener que informarte y ver justamente para votar cosas que quizás no están en la cotidianeidad. ¡Suscríbete al canal!